buenas buenas chicos qué tal nuevamente con ustedes otra polémica más se nos ha presentado por aquí no como ustedes saben bro siempre hay pequeñas situaciones que tenemos en los reinos y esta vez bro este ha pasado algo en el reino que pues este de repente justamente estábamos en el directo un jugador se ha robado el mg el top 1 por cierto no se roba un top 1 son 180 cabecitas legendarias y en este momento miren la ciudad que estamos viendo en este momento tenemos a monkey man fury por aquí ok qué pasa este fue la persona que se robó el mg pues no hubieron en un momento un grupo de migrantes que tuvimos en kbk2 y este todos estos compañeros han venido en ese momento no claro que hay unos que vinieron kbk3 hay otros que vinieron kbk2 pero hay un grupito que pues este es muy activo y con cuentas buenas y se ha venido al reino no pero qué ha pasado en ese grupito de cinco de cuatro de cinco personas siempre se han apoyado entre ellos y qué pasa uno de esos grupitos se ha robado el mg entonces que hemos decidido nosotros hemos decidido hacerle la guerra a estas personas que se han atrevido a robarse un mg no porque si no si lo hace uno no puede hacer otro y otro y otro entonces qué ha pasado bro este compañero se ha estado burlando es burger bueno un compañero que este sea es muy activo que ella es muy activo tiene muchas 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 este acciones dentro de las cuales este jugador no nos daba como que buena espina ok entonces en algún punto si ha ayudado bastante en kbk2 pero ahora prácticamente que ya viene kbk4 estamos a punto de que empiecen las migraciones en kbk4 ya el jugador pues se le saca la careta y pues quiere robarse un mg no entonces que hemos tenido bro hemos tenido de que a este jugador no lo hemos podido seriar y chicos la hemos tomado ahora con el jugador monkey man fury que es uno de su grupo no alguien tenía que pagar aquí entonces ahí es donde empiezan pues los comentarios de ustedes pero porque supone que por uno pagan los demás no o por uno no pagan los demás todo depende de cómo se haga la política entonces si tú estás en un grupo de de unas personas por lo menos bueno vamos a suponer que alguien haya cometido un delito si tú estás en un grupo con ellos pero te van a involucrar y vas a entrar en ese problema entonces qué ha pasado este jugador ha estado en ese problema porque está en el grupo entonces se supone que estaba o sabía de la acción que iba a ser el jugador burger no entonces qué ha pasado nuestro compañero enrique por aquí ha decidido pues irlo a seriar no entonces nosotros hemos dicho vale vamos a entonces éste también hay a seriar al jugador es un jugador que no podemos confiar ya que éste estaba en el grupo de los revoltosos y hay otra cosa muy importante que fue lo que rompió completamente todo el panorama y es que otro del grupo otro jugador del grupo donde ellos vinieron se ha metido en una alianza granja y le ha vendido no sé cuántos pasaportes a burger no al compañero amigo de estas personas entonces ya nosotros como que decimos no vale aquí ya la cosa está haciendo de control no ya como para empezar a vender 20 30 pasaportes ya es algo fuera de lógica nosotros para vender tantos pasaportes tenemos que tener una retribución de las personas que quieren esos pasaportes valen le quitan créditos al reino entonces de algún modo tienes que pagar esos pasaportes como lo vas a pagar pues tienes que pagarlo de algún modo el modo es dándole recursos o dándonos recursos no pero no o sea ha venido el otro compañero le ha vendido pasaportes y bro que hemos decidido hemos decidido que tenían que pagar de algún modo no y miren el rally que le está llegando a uno de los integrantes de este grupo por cierto tenía una senovia la senovia este también aguanta mucho golpetazo y chicos ahí está recibiendo nosotros hemos mandado la gorgo porque el gorgo estaba justamente resguardando el siguran en ese momento para ganar la estrella y justamente chicos estamos viendo cómo va bajando y va bajando y va bajando ahí el poder del jugador ok es un jugador que se ha ganado la skin por cierto de salud 15 por ciento monkey man fury y bueno siempre nos han llegado algunos este comentarios de este jugador que es un jugador que pues no muestra muchos precios de nosotros y siempre anda mostrando toxicidad pero en sus grupos ok en su grupo claro que a mí no me interesa no me importa porque mientras que no salga la luz en este reino que pues tiene hater o algo contra uno pues no me importa ok pero hasta el punto en que ya empieces a hacer las acciones que veniste haciendo como por ejemplo robarte un top 1 de mg como por ejemplo venderte pasaportes muchos pasaportes sin nada a cambio ya eso es algo muy grave entonces tuvimos que tomar cartas en el asunto y la terminó pagando el compañero monkey man fury que estamos viendo en estos momentos que está haciendo bajado su poder ok él pues tenía 90 y tantos millones de poder y ahí está recibiendo esos golpetazos en el momento en que se novia termina de caer chicos en ese momento ha recibido un daño brutal en estos momentos que estamos viendo quemando esa ciudad miren esto bro miren esta cantidad de muertos que se llevó al compañero y severamente heridos pero alguien tenía que pagar ese top de mg ok eso es lo importante pero que las cosas no se quieren en ese punto sino que las cosas se paguen y que de verdad en el reino pues cada vez que alguien intente hacer algo de esto pues lo piense dos veces no lo piense dos veces porque así no pague el otro jugador pues lo va a pagar su amigo chicos esa cuestión que hicieron de verdad esa cuestión no debieron haberla hecha y a lo mejor ustedes dirán no no pero es que no debería pagar el amigo debería pagar la misma persona bro venían en grupo que ahora se reclamen mutuamente y porque su amigo porque los demás permitieron que hiciera eso el compañero no dijeron nada se quedaron calladitos porque se supone que esto no se hace solo bro esto se dice no esto se dice esto se les dice a los demás a los amigos se les dice mira me voy a robar el mg te crees que sea factible o algo si no si bueno si lo van a hacer no me meta pero marcamos la ley igualito como la marca en la vida real ok sencillamente si tú estás con un grupo que está con sustancias ilícitas entonces a ti te investigan y te caes en algún momento por esta misma situación por estar con ellos y en este modo fíjense que el compañero monkey man fury prácticamente que se ha caído en esta situación porque es amigo de los compañeros que se han robado el mg y han vendido no sé cuántos pasaportes cosa que no podemos dejar que pase en el reino ok es algo que este pues está prohibido y si vas a vender pasaporte recibir una retribución por eso se hace en todo reino ok no se gastan los créditos de la alianza por darle no sé cuántos tantos de pasaportes a una persona que se va a ir o sea ese gasto que le vas a hacer alianza que uno no lo aprovecha en cualquier momento no necesita créditos para construir bandera construir fortaleza darle ítem a los compañeros que de verdad están en el reino pues se lo están dando una persona unos pasaportes que valen por cierto valen caro y se la estás dando para que se vaya al reino o sea nada beneficio para el reino entonces como se como se retribuye ese daño que le estás haciendo al reino yéndote no y sacándole pasaportes a las alianzas del reino la única manera es devolver el favor con recursos por lo menos no que eso es una de las cosas gratis que se pueden que se pueden ofertar pero o sea ni esto ni esto o sea no sea flojo ponte a recolectar recursos y paga o sea si necesitas paga pues paga eso es lo que yo digo o sea yo dio paga paga o sea las cosas no son regaladas o bueno si si te las regala pero que te las regale tu amigo ahora el compañero que se atrevió prácticamente que a regalarle al otro los pasaportes quien le quien le dio la autoridad a él o quien le regala pasaportes a él o quien le da esa situación de regalar pasaportes sin nada a cambio no entonces es una de las cuestiones que siempre nosotros tenemos por ahí y prácticamente que pues tratamos de que las cosas se midan con la situación que hizo ok por lo menos este jugador a lo mejor no hizo nada pero quizás al otro jugador le duele que ataquen a su amigo quizás no quizás o a lo mejor se ríe se burla vale yo me lo robé y tú pagaste jaja bueno en el futuro se se burlarán pero las cosas como que no quedan no sea como que se pagan una con otra no entonces es como un trueque vale nos debe este jugador 180 cabecitas pero se las cobramos aquí con unas kill points seriando al jugador a un amigo de él y ya en un futuro entre ellos ya dicen vale yo salí afectado por ti así que págame no me imagino que monkey man fury en algún momento le dirá al compañero burger que fue el que se robó el mg mira págame de alguna manera fui seriado por tu culpa ok bueno prácticamente que chicos en este punto ya le estaba veniendo el segundo rally el segundo rally creo que se le hizo arturo porque estoy viendo ahí a un sushi en que estoy mandando en estos momentos y bueno es lo que queríamos mostrarles a ustedes bro que bueno nosotros siempre tratamos de que las cosas salgan bien ok y para que las cosas salgan bien tenemos que tener un balance con todos los castigos que conlleva este permitirse robar un MGE o sea venderse pasaportes entre entre los mismos aliados esto esto no puede ser ok esto no puede ser bro porque hay veces que vamos a necesitar créditos de otras alianzas y lamentablemente pues no vamos a tener esa oportunidad pues de estar ahí sumamente como que beneficiados con esto no entonces si no vamos a estar en este punto beneficio entonces no es conveniente dejar que vendan pasaportes así por por golpetazos no puede ser ok entonces mira lo que estamos teniendo aquí chicos estamos teniendo un nevsky que le está pegando a una senovia un nevsky con justiniano y chicos esto sí que le está pegando duro lo podemos ver aquí aquí donde estamos lo podemos ver ahí fíjense como le está pegando de una manera muy muy impresionante chicos y para que ustedes vean como tiene que sufrir alguien por la acción que ha pasado en ese momento que como ya nosotros veníamos escuchando estos jugadores ya se iban a ir todos el grupo completo se iba a ir ahí vemos los reportes hermano mira esto 900 mil muertos de parte de monkey man fury yo creo que les costó muy caro robarse ese MGE no sé ustedes pero yo creo que habría que pensarlo dos veces para robarse un MGE ok porque siempre siempre sale alguien que trata de poner el orden como es ok entonces fíjense más o menos estaba viendo ahí el espacio a ver si me hacía atp pero qué va bro mis tropas estaban muy lejos y en este momento menos mal que teníamos una marcha ahí cerquita para poder lanzarle rápido rallies a este jugador entonces bueno lo que hemos tenido en estos momentos la verdad es impresionante chicos como nosotros hemos estado a full a full actividad sobre todo también poniendo el orden por aquí no entonces bueno este en este punto con que yo lo estoy hablando por aquí ya hemos hablado con el jugador no y hemos dicho pero que vamos a hacer contigo hermano porque tú sigues en el reino no tienes créditos para irte y no tienes recursos o sea prácticamente que vas a hacer una carga para nosotros para kbk4 con todo ese poder que tienes entonces más o más bien te ayudamos a que bajes el poder consigas esos créditos para que te vayas y prácticamente todos felices no o sea baja el poder esperamos que termines de irte y bueno como te estoy diciendo todos felices pero la verdad es que no es así está interesante la situación y este jugador pues este va a tener que decirle a su compañero bro este mira bueno me han seriado por tu culpa el otro dirá vale no es mi problema pero ahí ya entre ellos ya este van teniendo de que pues alguien tuvo que pagar no y si pues el otro jugador burger pues no hace nada por devolverle algo de eso que ha pasado entonces pues yo creo que ya esa amistad yo creo que acabaría un poco no ahora si son un grupo como de cinco personas como ya lo tenemos no que son un grupo más o menos grandecito entonces si el jugador burger porque dijo que se iba a seguir quedando para los siguientes mgs a seguirse robando los mgs entonces lo que vamos a hacer es que bueno este lo vamos a atacar a todos sus amigos hasta que se vayan no hasta que todos se vayan y estén completamente tranquilos por ahí no entonces bueno vamos a ver cómo se va a esta situación ya en estos momentos que estamos grabando este vídeo faltan horas para entrar a temporada de conquista ok entonces chicos la verdad es que miren esto hermano puras de 5 lo que tenía jugador bueno y algunas de 4 pero de 5 un montón muertas por aquí qué situación más chévere la que tenemos en este punto porque todo eso todo eso cuenta como kill points ok entonces bueno nada de esto hubiera sucedido nada de esto hubiera sucedido si se hubieran comportado tranquilitos ok o sea haciendo respetando la lista que es una de las situaciones que nosotros siempre tenemos ok respetar la lista bro no se puede estar haciendo lo que te da la gana porque te va a ir mal de algún modo no entonces este y tampoco es que cuando vayas a robar un mg tampoco es que vas a tener el mayor beneficio bro 180 cabeza no es nada te lo digo yo claro que hay muchas personas que diga vale no es nada regálame los pues este no es una situación que el reino tiene que aprovechar ok pero sea tanto riesgo tanto riesgo a que tengas una situación de pues este de fama mala entonces es mucho riesgo bro no imagínate que alguien venga por ahí y anote tu idea y lo ponga en un sitio donde ya te conozcan hoy venga yo y hable con el rey del rey donde vayas a ir y te ponga orden usted te ponga los límites como son y te diga otra vez vale yo no quiero un jugador como tú así que en lo que puedas salpica aquí busca pasaporte para que puedas estar teniendo no fíjense el rally que estamos teniendo aquí con sus lían versus senovia y excipión y chicos qué locura lo que está teniendo este jugador miren esto bro qué horrible hermano mira esto esto es una locura total mira estos 723 mil muertos por aquí y este esos recursos que hay 10 millones de cada recurso eso no es nada y bueno miren en este momento el jugador como que le han avisado bro estás recibiendo un ataque en tu cuenta ya de miren de 90 y tantos ha bajado a 68 millones y esto duele ok esto duele un poco esto duele un poco esto es normal pero tiene una cuenta muy bonita ok tiene una cuenta con una skin bonita tiene una cuenta con este muchos unos logros muy buenos y seguramente tiene comandantes también que pueda estar sacando al campo de batalla solamente que bueno si tiene un 1.5 millones de kill points pero 1.6 millones de kill points y 68 millones de poder por supuesto que en el hospital tiene más y ahí va a poder guardar mucho más no la verdad es que no sé no sé de verdad este en qué vamos a parar con este jugador pero eso es lo que se ha dado ok entonces chicos así se ha dado la situación yo de verdad en este punto vamos a hablar en el consejo que lo que vamos a hacer con él porque no deberíamos estar dejando que este tipo de jugadores esté en el reino que lo que hacen es grupitos solamente para tratar de este alterar el orden y ya nosotros lo veníamos viendo no lo veíamos lo veníamos viendo porque vale este cuando pedíamos a ver quién quiere ganar mgs pues no decían nada no están pendientes de de ganar tops pequeños sencillamente quieren lo más alto robarse los mgs y eso no lo podemos permitir ok entonces chicos así se ha dado esta situación yo estaré conversando con ustedes todo lo que vayamos a tener y miren esos rallies esas situaciones que hemos tenido aquí pero brutal ok la primera ha sido muy muy buena y enrique atacando con tarik pakal nuestro compañero arturo también atacando por ahí fuerte fuerte con su nevsky justiniano que le ha sacado no ves pero este esta ha sido la más terrible ok un millón tres miren esto miren esta situación que hemos tenido aquí excelente hermano excelente un millón cuatrocientas tropas para el conteo de kill points ahí y bueno todo todo porque su compañero o sus compañeros actuaron mal en este punto ok ya van viendo si se van a seguir haciendo lo mismo si se van a migrar si no van a migrar si no van a migrar pero absténgase a las consecuencias pero ya estas cuentas tienen que ir saliendo del reino ok sí o sí y bueno esta esta fue la más brutal miren eso novecientos mil muertos esto es una barbaridad pues este es lo que se ha buscado aunque le van a devolver tropas porque estaba dentro de kbk le van a devolver tropas y hay setecientas mil tropas chicos muchas gracias por todo yo me despido nos vemos luego cuídense chao chao